Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirla y Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Iniciamos una nueva semana y agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de haber disfrutado de un hermoso y delicioso sábado. Buen día querida amiga, una feliz semana, Dios se bendiga y esperemos mejor dicho. Permitamos que en esta semana el Señor siga obrando en nuestras vidas. La matinal trae como título, Si solo caminas los días de sol, nunca llegarás a tu destino. Esta basada en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Algunos aseguran que el temple de una persona se da a conocer cuando se encuentra en circunstancias adversas. Es en medio de las dificultades cuando usamos los recursos emocionales que disponemos para enfrentarnos a nuestros problemas. Generalmente, frente a una emergencia, sea de la índole que sea, no tenemos tiempo de escoger nuestras propias emociones. Estas simplemente afloran por sí solas de acuerdo a nuestro temperamento y también a la forma en que nos hemos habituado a reaccionar. La palabra de Dios es clara y contundente cuando dice, sé fuerte y valiente. Estoy segura de que entendemos que este imperativo de Dios debe aplicarse en tiempos difíciles, especialmente en los momentos en que nos sentimos débiles y acobardadas por situaciones que nos causan gran tensión y temor. Es una consigna que debemos usar cuando los vientos no sean contrarios, cuando la realidad nos diga que nuestras mejores expectativas nunca se cumplirán. En tales momentos hemos de recordar lo que Dios nos dijo por medio de su palabra. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las mujeres de Dios debemos aprender a revestirnos del manto de fortaleza con que nos cubre la gracia divina, que nos permite avanzar en medio de los problemas y las dificultades que enfrentamos cotidianamente como hijas, hermanas, madres y esposas. Si detenemos el paso, si nos quedamos atrapadas en profundos estados de ánimo, todos los que dependen de nosotras seguirán nuestro ejemplo. Recordemos que la mujer que alaba a Dios es aquella que se revise de fuerza y dignidad y afronta, segura, el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Amiga, vive las horas de este día con la actitud de la mujer que sabe que Dios tiene el manto de su vida y que no le ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permitamos que el Señor obre en nuestra vida y de esta forma vamos a llegar a ser buenas cristianas para aquellas personas que aún no conocen del amor de Cristo Jesús. Espero que pases un lindo día. Dios te bendiga. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28-hotmail.com ¡Te esperamos!